Rainbow High ¡Salvaje! Ahora le agregaré un poco de glamour. ¡Bum! Te había escuchado, te vi con el rabillo del ojo. Juego, set, partido para Jade. Dime, ¿qué haces aquí? Mi teléfono va a explotar. Todos me envían mensajes acerca del concurso para ser pasante de verano con Ramona Barnes. ¿Lo ves? Más mensajes. Ajá, y Ramona Barnes es... ¿Quién? Diseña escenografías en Broadway. Tiene tantos Tonys que compró un lugar solo para ellos. Lo llama Tonilandia. Ella es la mejor de todas. Genial, entonces entra. Eso quisiera. Pero tendría que crear un modelo y enviar una foto y no puedo hacerlo porque todo lo que diseño aquí son trabajos para Rainbow High. Y si alguien los fotografía, es expulsado. Exacto. Lo siento mucho, amiga. Apaga el teléfono para no estresarte. Sí, buena idea. Tú, Luke, para el desfile. ¿Te gusta? Lo amo. Genial. Y lamento que no puedas concursar. Eso es todo. ¿Te irás a dormir también? No, no tengo sueño. Adiós. Ay, qué hermoso, Sonny. Sin duda sufriría eso. Este decorado es increíble. ¿Este color quieres ver? Ve. Ve. La señora Bright podría verte durmiendo. ¿Ah? Ronca cuando se ríe. Es gracioso, ¿no? Gracias. Estuve toda la noche pensando en ese concurso. Ser pasante de Ramona cambiaría mi vida. Ajá. Pero te expulsarían de Rainbow High. Si pudiera enviar una foto de esto, sé que ganaría el concurso. Ve. Espera. De veras. No vale la pena el riesgo. Es cierto. Tienes razón. Buenas noches. Te tengo. Dave. Qué extraño verte aquí. Sí, vivo contigo. Además, te vi revisar tus mensajes todo el día. Sé que quieres escabullirte y tomar una foto del decorado. Es perfecto para entrar al concurso. Y sé que puedo conseguir una foto sin que nadie me vea. Ah, ah. Cállate. No lo digas. Ni siquiera lo pienses. Trabajaste mucho para entrar a Rainbow High. ¿Quieres arriesgarlo para ser pasante de verano? Con una mujer que puede brindarme una carrera después de graduarme. Realmente quiero esto, Dave. Lo entiendo. En serio. Pero, ¿y si tomas la foto, te descubren, te expulsan y aún así no ganas el concurso? Podría quedarme sin nada. Exacto. Es cierto. No puedo hacerlo. Lo siento, Bea. Sé que duele. Pero, gradúate y tendrás tu propia Tonilandia. Sí, eso espero. Pero, ¿qué haré ahora? No creo que pueda dormirme. Entonces, no lo hagas. Vamos a divertirnos. ¿Hacemos una excursión nocturna por Rainbow High? Gracias, Jade. Me siento mejor. Somos amigas, Bea. Por favor, no me odies. Pero lo hice. ¿Qué? Broadway. Con Ramona Barnes. Tenía que hacerlo. ¿Qué? ¿En qué estabas pensando? Tranquila. Nadie me vio. Estoy bien, lo juro. Gracias. Tengo un anuncio. Hay una estudiante cuyo gran trabajo ha captado mi atención, Bella Parker. ¿Yo? ¿En serio? Tú, en serio. Tus diseños son en verdad ingeniosos. Bien, ¿eh? ¡Yo bien! ¡Muy bien! Desafortunadamente, sabemos que anoche tomaste fotos de tu trabajo. ¿Qué? No, quiero decir sí, pero yo... Bella, por favor. Las reglas son claras. Has llegado al final de tu arcoiris. La expulsaron. Haz tus maletas y espera en la oficina. ¿Qué? No, no. No puede ser. ¿Por qué lo hacen? Pero yo, yo... Lo siento, pero no hay tiempo para despedidas. El resto del grupo debe trabajar. Puedes retirarte. ¡Bella! Sé que esto es muy difícil, pero Rainbow High es muy estricto y no permite fotografiar los diseños. Claro que sin Bella queda un lugar libre en su grupo. Se lo otorgamos a alguien de la lista de espera. Adelante, por favor. Bienvenida a tu nuevo grupo de trabajo, chicas. Saluden a su nueva compañera, Amaya. ¡Hola! ¿Me perdí de algo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!